El mural en honor a Don Quijote de la Mancha preside durante el mes de abril el vestíbulo de la Biblioteca Central de San Sebastián de los Reyes. Esta muestra, enmarcada dentro de los actos de la 35ª Semana del Libro Infantil y Juvenil, ha sido creada por el Grupo Búhos de la Asociación Apadis. El Grupo Búhos lo forman personas que pertenecen a Apadis y que periódicamente acuden a la biblioteca para participar de la narración, el arte y la ilustración. El origen del mural se remonta a la novena lectura compartida del Quijote el pasado año, de donde salió la idea de realizar una pintura alrededor de la obra de Cervantes. Tras un año de esfuerzos, el resultado es un colorido mural sobre lienzo donde ha quedado inmortalizado el espíritu de las letras del ingenioso Hidalgo. La obra y su making of se podrán ver durante todo el mes de abril en la Biblioteca Central de San Sebastián.